Compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación que nos acompañan y público en general, la presente iniciativa, desde una visión que privilegia el reconocimiento de las y los jóvenes como sujetos del ejercicio público y su papel estratégico en el desarrollo de nuestro Estado, pretende precisamente establecer las bases normativas e institucionales que permitan guiar la acción de gobierno a través de políticas públicas definidas en espacios de participación ciudadana. La iniciativa que se presenta pretende generar un instrumento legislativo que sirva de marco para el quehacer gubernamental y social en la perspectiva de garantizar la promoción, protección y respeto de los derechos de las y los jóvenes, así como establecer las bases normativas para su desarrollo integral, logrando hacer efectivos sus derechos, saliendo de una simple retórica sobre el tema juvenil que en nada ha servido para transformar y mejorar la situación de la juventud de nuestro Estado. Actualmente, Veracruz atraviesa una profunda transición social, política y económica, por lo que es necesario garantizar a nuestros jóvenes el acceso a todos los servicios de salud, vivienda y educación, así como proveerles de las mejores condiciones para incrementar su participación democrática y de esta forma sentar las bases para que la juventud veracruzana sea un grupo productivo que participe efectivamente y activamente en el bienestar y desarrollo de nuestro Estado. En este contexto, el objetivo general de esta iniciativa es que las políticas públicas y programas para el desarrollo de la juventud que se realicen vayan de acuerdo a las necesidades de las y los jóvenes veracruzanos. Durante la juventud, las personas enfrentan desafíos y oportunidades que determinarán, que marcarán el rumbo de sus vidas. Mediante esta iniciativa, podremos sentar las bases para que nuestros jóvenes finalmente puedan sentirse valorados y respaldados por nuestro gobierno y así participen activamente en el bienestar y desarrollo de su Estado y de sus personas. Lleguen a ser ciudadanos plenamente productivos en todos los aspectos. Con la convicción de que las y los jóvenes conforman un sector social que tiene características singulares en razón de factores psicosociales, físicos y de identidad que requieren una atención especial por tratarse de un periodo de la vida donde se forma y consolida la personalidad y el proyecto de vida, hemos considerado establecer en la ley una serie de acciones a realizar por diversas autoridades. Si bien la juventud es una etapa de transición de responsabilidades y de formación profesional que determina el proyecto de vida del o de la joven, no se trata de un sector vulnerable, como sí lo son nuestros niños y niñas y adolescentes. El pasado 4 de diciembre del 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, cuyo artículo segundo transitorio señaló la obligación de las entidades federativas para hacer las modificaciones legislativas conducentes en el plazo de 180 días naturales siguientes. En Veracruz, el Congreso del Estado aprobó la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes el 17 de junio del 2015, la cual reconoce a la niñez como sujeto de derechos y brinda protección a través de los sistemas nacional, estatal y municipal a la población entre 0 y 18 años de edad. De esta manera, se reconoce a todas y todos los derechos establecidos por la Constitución Federal y los tratados internacionales firmados y ratificados en México y por la Constitución del Estado de Veracruz, de conformidad con el artículo primero constitucional, pero en el caso de los menores de 18 años, estos derechos estarán reforzados en comparación con los adultos. Ello en virtud del principio constitucional del interés superior de la niñez, el cual demanda al Estado una mayor atención y protección por su calidad de personas en desarrollo. El nuevo modelo de atención a la niñez separa a los menores de 18 años de los adultos mayores a 18 años. De esta manera, las niñas, niños de entre 0 y 6 años gozan de derechos de la primera infancia, la población entre 6 y 12 serán sujetos a la asistencia social, quienes cuentan con 12 años y menos de 14 tendrán medidas de reinserción y aquellos entre 14 y 18 años pueden de manera excepcional ser sujetos a privación de la libertad, siempre separados de los adultos. En virtud de esta característica y en función de que su llegada a la mayoría de edad representa el pleno goce y ejercicio de sus derechos, la presente propuesta no presenta un catálogo de derechos. Por el contrario, el objetivo de la presente ley es señalar la obligación de las autoridades del Estado de Veracruz y sus municipios para establecer e implementar a favor de los jóvenes entre 18 y 29 años de edad, políticas públicas, acciones y programas que contribuyan al desarrollo e incorporación en la sociedad, así como a procurar la atención de las demandas propias de los jóvenes. Pero, ¿por qué insistir en que las autoridades incorporen acciones específicas para asegurar el desarrollo de las y los jóvenes? La respuesta es simple. Debemos involucrarnos más en la formación y desarrollo de nuestros jóvenes. Ellos representan un gran potencial para que nuestros gobiernos finalmente cosechen los beneficios de tener un segmento creciente en edad de trabajar en relación a la población dependiente, ya que debido a la baja en las tasas de fertilidad y algunos otros fenómenos demográficos y sociales, los expertos aseguran que nunca volveremos a tener estos niveles de concentración de jóvenes en edades productivas. Es en la juventud cuando el Estado deba aprovechar el proceso de formación universitaria para consolidar proyectos de vida, propiciando desde las políticas públicas el aseguramiento de un desarrollo personal y colectivo en este sector. Un país que se precie democrático no puede hacer a un lado los intereses de la población joven, pues es este sector quien llevará las riendas de la nación, razón por la que el Estado debe preparar su arribo a semejante responsabilidad. En esta ley se propone que las acciones de todas las autoridades sean propuestas ante un sistema estatal de atención a la juventud, porque se trata de este órgano colegiado incorporar estas acciones en todos los ámbitos de actuación del Estado. De esta forma, se propone que las secretarías y dependencias de la Administración Pública Estatal, así como los organismos autónomos del Estado, hagan lo propio desde el sistema estatal, el cual corresponderá a la elaboración y emisión de un programa estratégico para el desarrollo de la juventud veracruzana, señalando las acciones en materia económica, educativa, de desarrollo social, de deporte, cultura, política, seguridad pública, de salud, de cuidado del medio ambiente y de protección de los derechos humanos que cada instancia deberá aportar para lograr el objetivo de la ley. Atención especial ha merecido la población joven indígena y de escasos recursos, para quienes se proponen acciones para igualar oportunidades por las graves carencias y omisiones que afectúan en su formación integral. Mediante esta iniciativa, se crea la Ventanilla Única de Atención a la Juventud, como mecanismo a nivel municipal que facilite a todos los jóvenes el acceso a los programas de las distintas secretarías en apoyo de la juventud. Para el caso del Consejo de Jóvenes, se propone una nueva integración incorporando a este otros actores que lo hagan más plural. De esta manera, se garantice la diversidad de opiniones y puntos de vista. Asimismo, y reconociendo la importancia del Parlamento de la Juventud Veracruzana, se propone conservar esta figura, cambiando la fecha de su celebración a septiembre, con el fin de que los jóvenes universitarios tengan mayor oportunidad de participar. Asimismo, se conservan las direcciones municipales de la juventud y se crean, como instancia de participación en el ámbito municipal, los consejos consultivos de jóvenes. Considerando que debe avanzarse en el reconocimiento explícito de las necesidades específicas de las y los jóvenes y en la promoción de mayores y mejores oportunidades, se promueven acciones que obligan a las autoridades a adoptar las medidas necesarias para satisfacer dichas necesidades. Esta es la base de la acción formal y material del Estado para promover el desarrollo y reconocer la dignidad de nuestros jóvenes como personas. Gracias. Quiero aprovechar este espacio para agradecer a nuestro compañero Marco Antonio del Ángel, quien ha mostrado interés y total apoyo a esta iniciativa y, por lo tanto, a nuestros jóvenes veracruzanos. Muchas gracias, diputado. Por último, es importante tener en cuenta los retos y desafíos de nuestro Estado en este sentido. Es necesario que éste sea el responsable de la realización de programas que promuevan la participación de las y los jóvenes en el aprovechamiento de las políticas públicas dirigidas a ellos. Por tanto, el Estado tiene la obligación y responsabilidad de generar los medios idóneos para la creación e implementación de las políticas públicas de impacto y, de esta forma, lograr aumentar el involucramiento y la participación de nuestros jóvenes, promoviendo una democracia real y construyendo mejores ciudadanos que finalmente alcancen empleos dignos, así como sus metas más ambiciosas y sean, en un futuro muy cercano, nuestros mejores aliados en esta constante lucha por un Veracruz en desarrollo fuerte y próspero. Es cuanto.